qué pasa gente si ya soy Lina bienvenido a otro vídeo de Don't Stop Today pero antes de empezar primero quiero pedir perdón porque la semana pasada no pude subir ningún vídeo porque son temas de trabajo y no he tenido tiempo estaba un poco agotado y tengo que organizarme mejor eso es verdad y voy a intentar hacer eso a partir de ahora vamos a darle al tema entonces no me equivoco tenía que arreglar un par de cosas en base quería crear la jaula para poder hacer mi base y el tema de las vallas tengo el prestigitador tengo la máquina esta para el hielo porque un poco es verano entonces ya queda así que voy a ir a por más papilus creo que es lo que me hace falta uno más de papilus verdad exacto me falta uno más de papilus aprovechar la iría no creo perder tiempo aunque esto es un poco locura porque si me topo contra una colmena roja sin saber dónde está voy a morir qué es eso ahora y los pajaritos también están por aquí me lo llevo porque después podrá hacer una colmena pero bueno esta estación no se puede esta estación no se puede coger a las abejas tal como están porque creo que no se puede que te revientan creo que voy a hacer alguna buena señora de aquí de paso nada más yo hay dos yo y voy a enfrentarlo a ver si podemos enfrentarlo o sea sacando de uno al otro y que se peguen vamos tengo miedo tengo miedo venga un dos voy para acá espérate dónde está mi mi bastón dónde está mi bastón mi bastón coño mi bastón dónde está dónde está mi bastón miradlo aquí qué susto dios pensé que lo había perdido estaba escondido encima mira vale nada vámonos vale solo uno de estos vale pero vamos a coger más ese ruido fue distinto era como más agresivo de no sé si hay otro bicho aquí ese 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 escuchen ese es el que siempre he escuchado todavía otro ahora creo que ya tengo todo tengo cuatro de cepillas para poder crear la jaula ese ruido lo escucharon me he papiru y yo creo que ya puedo crear la jaula ya podemos crear la jaula tenemos dos tipos uno y dos clásicos y el de pirata vamos a crear el de pirata y esto voy a poner aquí ahora lo único que falta es conseguir el pájaro voy a poner la araña que no tengo voy a tener que ir a buscarlo voy a tener que ir a buscarlo vamos a guardar las cosas y todas las cosas y creamos armadura también porque no quiero estar ahí desplegidos sandía la moda tío podemos crear esto para el verano así si guardarlo voy a guardar por si acaso no me voy a comer hacemos un casco mejor y hacemos una manuda de madera también manuda de madera lista creo que con la piel de cerdo podía crear un paraguas ¿no? sí, pero me sigue faltando tela de araña voy a buscar flores vamos a probar lo de la... ¿ya? cojo una roja y se convierte en amarilla ¿sí? oh, pero tienen que ser individuales porque si no si me atacan pues entonces no tendré que usar esta mierda de sombrilla los chiquitos del ámpago no sé si esto va a ayudar mucho sinceramente espérate voy a meterme aquí dentro creo que si me quito aquí ya el agua no me afecta la verdad es que no sé no sé cómo quitarme de la lluvia o sea, obviamente un paraguas pero parece que ahora mismo no funciona o está bugueado meto de hoja de los árboles y no me protege me pongo al lado del fuego y tampoco me caliento ¿no puedo mirar el papá de aquí? aquí sí ¿dónde estábamos los arañas? las arañas están aquí o sea, mejor hacer el paraguas antes que la jaula de esta para que no se me muere la abeja si yo la meto aquí dentro en plan tengo que crear una puerta para esto, ¿vale? no, no a eso y hago así la suelto aquí dentro se quedará aquí dentro ¿tropado? ah, no no ocurre lo mismo que con los conejos mierda ee, oh shit oh shit oh shit no, 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 no voy a tirar de la plavera shit pero, ¿qué dice? ¿dónde salieron, loco? venga, venga lalense, 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 lalense además, no, se supone que en verano es difícil pero mira la plavera estoy a tope loco, 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 loco yo, me quedo loco fuera, fuera, fuera no vamos a ir rápido con lo que podamos ya está ya, encima viene ¿qué no? ¿qué no? ¿otra vez no? no, lárgate no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 híjole no, no, es que no, es que todo el mundo mira, comete a la puta vaya por culo pero he dicho que deje una mochila al lado de estas estructuras bueno, si tú dejas una mochila aquí pues mira, el va a pasar es donde está espero que las reúna todas no sé qué va a pasar que las reúna me encanta que el ciervo circope haya pasado por aquí porque mira me deja toda la madera ahí bien, para recoger no tengo que estar no tengo que estar hablando nada mira creo que voy a ostia, honga al principio necesito dos pero ¡hostia! ¿qué coño? Dios, ¿qué hacías tú ahí? hijo de puta ni te había visto este juego está siendo mucho más listo, ¿eh? ahora se están escondiendo entre las cosas yo cuatro cuatro rayas contra veis venga mi cordura está yendo tomo por culo, ¿eh? oh, mira una de las rayas tiene el primero en caer ¿qué has? no, dos y está ya tengo para tirar el paraguas tres cae, cae cuatro eh tengo otra telaraña venga entra cinco eh vamos a intentar quitarnos esta telaraña encima, ¿vale? porque con esto puedo crear un nido después eh cuatro mira, que fácil estoy consiguiendo la cera la cera la telaraña oh, cinco yo creo que casi, ¿eh? me habéis dicho que debería de aprender a luchar cuando estoy en el modo de la cordura lo lo voy a intentar hacer, ¿vale? uno uno, what the fuck cae el otro bien joder seis lo que ya tengo ya, ¿eh? venga cae cae esto es amarillo voy a dejarlo aquí voy a dejarlo de ser vale, ya que genial pero sí voy a intentar luchar en el modo cordura por así decirlo modo cordura porque creo que si matas una sombra te te da como un boost de de cordura, creo así que voy a intentar hacer eso vale tenemos el paraguas este esta es la alternativa a tener lo del ojo del ciervo ciclo y vamos a crear la trampa para pájaros eso es lo que nada vale ya nada voy a decir me falta la semilla pero no mira aquí vamos aquí y ya vamos a tener un pajarito voy a crear más trampas vale vale tú a la jaula venga mico elefante mico elefante mico elefante eh eh ah está estruzándome el muro lo estás liberando lo disfruta ¿no? él no puede ser libre él no puede ser libre la verdad sí puede ser libre me da un poco de pena pero no no quiero lo necesito ahí no no salga no salga no salga no salga por favor bien quédate ahí voy a arreglar esto más o menos reparado bueno voy a tener que cambiar de tipo o moverlo lejos de este cabrón eh pues chicos voy a ir acabando el capítulo por hoy espero que os haya gustado he estado intentando todo el capítulo conseguir un paraguas y ahora no está lloviendo así que what the fuck ¿sabes? y nada chicos espero que os haya gustado y comentenme en las zonas de comentarios que os parece el nuevo personaje he visto el vídeo pero no he visto nada más al respecto así que nada espero que os haya gustado recuerden decirme donde poner el nido de araña y nos vemos en el próximo capítulo ya saben like, comentar, suscribiros y nos vemos intentaré de alguna forma notificaros si no puedo subir un vídeo no se puede hacer el rollo de como instagram de la historia en youtube por lo menos para mi de momento supongo que tendré que tener más suscriptores y nada a cuidarse bye y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo